Bienvenidos al canal de Dukes Gaming. Hoy tenemos a Roxa una tier list muy especial porque yo creo que muchos de los jugadores estarán en los equipos de la gente. Y va a doler ver a algunos también que ya medio caducaron. Puede ser. La idea, Roxa, ahora la explicaremos. Los delanteros más populares que más se ven en FUT Champions. Ver cuáles han caducado, cuáles hay que seguir usando, etc. Gente, hemos hecho junto con el chat de Twitch una selección de los que consideramos que son los más populares delanteros que nos cruzamos por FUT Champions. Van a notar que faltan jugadores. No hemos tenido en cuenta extremos que juegan de extremo porque, por ejemplo, sí que está Tenea, que es extremo, pero mucha gente lo utiliza de delantero. Por ejemplo, Roxa Giuli no está porque ni Dios lo usa de delantero. Sí, es obvio que es muy bueno, me sorprendió. Pero delantero, no, no, no. Tranquilos, hermanos. Algunos que claramente ya huelen un poco a caducado. Otros que quizá no eran la mejor opción ni siquiera cuando han salido. Pero creemos que más o menos es lo que la gente utiliza. Así que vamos a hablar de ellos. Y si te parece, empezamos por Alex Morgan. Que yo no me la hice, pero tengo que decirte que es SBC un poco infravalorado. Morgan es infravalorada. Para mí tiene cositas con potencial de muy bueno. Sí, yo estaba pensando uno de los peores muy bueno. O quizá uno de los mejores tiene cositas. Sí, ¿sabes cuál es la cosa de Morgan que a lo mejor no le alcanzaba para competir a otros que están aquí abajo? Y también un poco los links, porque si no tenías a Smith era un poco complicado. Pero el tiro de Morgan es buenísimo. Y yo noté una mejora muy buena en el regate. El tiki-taka también me gustó. Muy buena carta. Compró Atenea. Atenea. Para mí no llega a top, pero muy buena, así que... Sí, yo es una carta que me veo más utilizando que Morgan. Tal vez menos killer, porque la verdad es que no es que sea mala Atenea definiendo, pero no es tan, tan, tan perfecta como sugieren los stats. Pero doble 5, Real Madrid, buenos links, juega full game siempre, te juega a las dos bandas para adaptarla en game y todo eso. Muy buena carta, muy meta. Dicen en el chat sobrevalorada. Yo lo que creo es que parecía top casi perfecta, pero la composición además se nota que tiene alguna carencia, pero eso no significa que no sea buenísima. Sí, que no es muy buena. Y tal vez lo sobrevalorado un poco, el tiro que no es perfecto y el ritmo, pero sigue siendo buenísima Atenea, hermanos. Muy, muy buena. Sí, estoy de acuerdo. Balotelli, para mí es estos de los que es evidente que ya no, ya déjalo ir, pero mucha gente en el chat lo pedía meterlo aquí. Es decir, que me gustó mucho cuando salió, porque era una carta que combinaba muy bien un físico espectacular, con que se giraba bastante bien las 5 de skills, el tiro era apañado, pero para mí ya déjalo, ¿no? Balotelli, Pablo, aquí yo creo que va a ser tema de disputa entre los dos, porque yo a Balotelli lo pongo en tiene cositas, ¿eh? Fuera de pedo. Yo cuando lo probé la primera vez, dije, no mames, está colerísimo. No, no me gustó tanto. Luego lo empezó a usar un buen Eber, los de la TAM sabrán que a lo mejor por eso se popularizó tanto Balotelli. Y no es solamente porque lo use Eber, porque tú a Eber lo ves y hace magia, te lo juro, con ese Balotelli. Es muy bueno, Pablo, te lo juro. ¿Es el tipo que ha jugado? Sí, yo he jugado con él, o sea, a mí me gusta mucho. Es como un sech, el de la temporada pasada. Bicicleta, corres, nadie te frena, le pegas y es gol. Entiendo la comparación, respeta los... Respeta los rangos. No, pero te lo juro, es bien bueno Balotelli. Te voy a dejar como tiene cositas bajo, porque a ver, es verdad que yo... Tome esta y yo te daré otra más adelante. El único problema es que para mí todos los delanteros que hay aquí... ¿Son mejores? Quiero decir, todos en algún punto han hecho algo. Entonces, alguien tendrá que poner aquí abajo, pero bueno. Está mamadísimo, te lo juro, es muy bueno, muy bueno. Venga, efectivamente, yo te doy esta y me debes. Ok, ya te daré otra. George Best. George Best. Claro, el tema para mí, como extremo es top, sin duda. Como delantero, no sé si top o muy bueno. Depende de dónde pongamos el listón. ¿Sabes qué pasa con Best? A mí me gustó mucho el tiro de Best, pero hay gente a la que no le convence del todo de decir que sea un tiro top, top, como dicen los stats. Yo creo que Best... Para mí es más que Atenea, pero... Sí, claro. Yo creo que puede ser uno de los peorcitos top, tal vez, o de los mejores muy buenos de delantero. El tema es que aquí hay cosas top. Sí, hay que ver cómo cierra, güey. Creo que es... Habría que ver cómo cierra la listón. Vamos viendo dónde dejamos el criterio. Dalgills SBC. Creo que también hay que tener en cuenta que como muchos son SBCs y demás, hay que tener en cuenta el precio. Hay mucha gente viendo en el chat Best top. Hablamos como delantero-centro. Esto es importante. Sí, que es importante eso también. Igualmente puede que suba a top, pero luego veremos. Sí. Dalglish, como decía, hay que tener en cuenta el precio también. Yo por eso no lo voy a meter en top. ¿En serio? Yo lo que te voy a decir es lo siguiente. Sí, si Best puede terminar en muy bueno. Para mí es por Dalglish. Porque para mí Dalglish... O sea, no es que sea infravalorado porque sea barato, pero Dalglish, te lo juro, Pablo, es una locura, güey. Es muy bueno. Yo he probado el normal, pero no este. No, no, no. Es una locura, güey. Te lo juro, es buenísimo. ¿Usarías antes a Dalglish delantero-centro que a Best? Sí, sin problemas. Lo que pasó con Dalglish, pobrecito, cuando recibió las mejoras, a la semana salió Eusebio. Eso fue lo que le pasó. Y no salió... La diferencia no era tanta de precio, pero... Buenísimo, buenísimo. Buenísimo Dalglish. Yo te la doy. Es cosa seria, es cosa seria. Yo aquí hago el rol de presentador y tú eres como el experto, ¿no? El de la casa de empeños, esto, pues es más o menos así. Así que yo te la doy. Eusebio no hay ninguna duda que esto. Eusebio es... De hecho, hay SBCs como Dalglish que estamos diciendo que muchas veces la respuesta era si es que está Eusebio. Es que... Sí, sigue siendo la respuesta realmente. Aunque ya se fue Eusebio, es la carta para mí junto a Mbappé, como siempre, de la temporada. Cuando llegaron Totis y demás, porque quiero recordar que Eusebio llegó bastante antes, pero cuando llegaron Totis había mucha gente que preguntaba. Yo les seguía diciendo, para mí el mejor SBC sigue siendo Eusebio. Eusebio. O sea, ahora es época de conseguir medias. Si no te puedes hacer... Me da igual... Solo te puedes hacer uno. Me da igual Sawa. Me da igual Bruno. Me da igual Davies. Termínate Eusebio. Es tu objetivo. Sí. Era proyecto de altísima prioridad. Mató a Dalglish y sigue siendo muy bueno todavía. Es tremendo. Para mí esto es un ya dejado. Quiero decir. Sí, es que me duele un buen, güey. Pero sí, sí. Todos... Hay que tener... Sé que hay gente en el chat o en comentarios que se enfadará. Todos son buenos. Todos si están aquí es por algo. Son los que todo el mundo utiliza. Pero Griezmann ya a estas alturas. 82 de ritmo. El tiro de calidad yo no lo noto tan chetado como al principio del juego. Al principio era como lo fácil. Era uno círculo y ya está. Ahora no es tan fácil como hacer eso. No tiene cuatro piernas malas. Ya déjalo. Déjalo. Sí, es que ya no. Al inicio el juego era el delantero más importante tal vez. No, ahorita ya es. Si quieres un Griezmann, el fantasy mínimo. Si lo quieres usar de verdad. Es solamente el fantasy. También te digo. Hemos metido el Pair of the Month como emblema de todos los Griezmann. Porque este era el fácil de tener. Porque estaba en ese tiempo. Pero hablamos de Griezmann en general. Sí, sí, sí. Hansen Yves. Más de lo mismo. La contamos un poco en general de todo. Yo lo que noto es que ha ido perdiendo popularidad a medida que ha ido avanzando el juego. Porque, salvo la Totti, lo único que tiene son Yves y el Trailblazer. Son muy caros. No ha habido nada en SBC. Me parece increíble. Yo ni siquiera era partidario de meterla en esta tier list. ¿En serio? Pero porque yo como delantero centro no sé si… No se la suelo ver. Yo sí la veo de delantero. A ver, obviamente es muy bueno. La delantera la pondría más abajo como Best, ¿no? Más abajo que de extrema. No, no, no me refiero a que la pondría igual que Best. Me refiero a como lo que pasó con Best. En el campo, dices. Ajá. Vale. Yo creo que de delanteros hay mejores en el juego. Hay delanteros que se usan más. Si fuera de extremo… De extrema, perdón. Yo la pondría en muy buena casi top tipo Best. Pero como delantero… Pasadena que con Best. Sí, la pondría en tiene cositas, güey. A menos de que fuera la SIF. Si fuera la SIF de Hansen, para mí es… Yo diría que Hansen es mejor que Atelea. ¿Tú, no? De delantera. No sé, es que… Bueno, sí, 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 es cierto. Sí, tienes razón. Es que al final… Está más fuerte, está más fuerte. Si a mí me das las dos y digo… No, tienes razón. Dame esta que está rota. Sí, me medio mame. Me mame, sí. Sí, tienes razón, Pablo. Está bien. ¿Compras? Sí, quise ser que da bien, pero me pasé de lanza. Sí, 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 sí. Tira razón, tira razón. Barça más que Real Madrid, entonces resúpen. Siempre. Henry SBC. Este no había ni que hacérselo, pero bueno. Había que hablar de él también. Está en SBC todavía. Había mucha gente que en época de Totis no tenía presupuesto para Eusebio y demás, porque no juegas tanto. Dices, mira, el delantero barato que hay es Henry. Entiendo que se le tiene cariño y todo. Yo… Fíjate que yo… Es que el tema es que la otra es bajo presupuesto y Henry para nada. Claro, es que hay otras opciones que sí que veo perfectas para ahí. Y no, es que valen la mitad que Henry no… Yo lo pondría… Tiene cositas, güey, debajo de Balotelli por el calidad-precio horrible que tiene. Ya, a ver… Tengo que decir que es muy bueno. O sea, malo no es. Claro, es verdad que en cuestión de rendimiento, juega antes con Henry que con Griezmann. Eh, no, Henry 100%. Sí, sí. ¿Debajo de Balotelli? Sí, yo lo pondría debajo de Balotelli, porque Balotelli yo siento que se ve más que Henry, curiosamente. Ok. Colomuani, Founders, Leches. Para mí, el que metió a Colomuani aquí era un Masturbín. Porque esta era cojonuda para combinar con skills y con movidas. Recuerdo cuando salió que yo dije, no metáis a Colomuani ahí, que va a seguir sin ser titular en vuestros equipos. Para mí este es un ya, déjalo. De libretísimo. Tenía 5-4, ¿no? 5-4. 82 de tiro. Yo no sé en qué momento la gente lo metió ahí. Y mira que fue popularísimo Colomuani en esa evolución. Sí, Dieguito, yo digo esto, pero Dieguito, nuestro entrenador, lo hizo y le encantaba. Pero yo pensaba, 82 de tiro, lo vas a meter y en dos semanas vas a dejar de usar a este Colomuani. Me imagino que fue lo que pasó. Pudiendo guardarlo para cosas como Malen, por ejemplo, que tenemos aquí. Ahora veremos a Malen. Lautaro Martínez, SBC. Ganó la ida contra el Atleti y ya tiene un más uno. Si consiguen aguantar en el Metropolitano, tendría otro más uno, si no me equivoco. Y empezamos ya a hablar de un delantero bastante apañado. Asquerosito, sí. Lautaro lo usé con mejora y sin mejora. Lautaro es muy, muy, muy bueno. Pero yo no lo pondría mini, o sea, para mí, entiendo que define mucho mejor que Atenea y es más fuerte. Pero para mí no es todavía mejor carta que Atenea. Le falta una mejora o dos más porque hay mucho potencial. Yo estaba pensando en tiene cositas, tú estás pensando en muy bueno. Sí, yo lo pondría en el mejor tiene cositas, güey. Claro, yo estaba pensando tipo Alex Morgan. Sí. Muy buena carta, eh. Y la base está muy interesante. Vale, compro. Malen, evolución leches. Ah, ese Malen, qué asco. Yo no me lo evolucioné, la verdad es que no lo sé. No ni yo. Me enfrentaba a él mucho, pero no me lo evolucioné. 5-5, muy buen ritmo, buen regate. Recuerdo que cuando salió Fudbin estaba mal y ponía que terminaba con 90 de tiro. Me quiere sonar eso. Termina con 89, ¿no? Exacto, termina con 89, pero en 90 se veía como muy clean. Hay mucha gente que lo usa. Es que es muy buena esa carta, cabrón. Yo me imagino un tier similar. Es que yo lo veo muy bueno, la verdad. Yo lo pondría antes que Best. ¿Antes es mejor que Best? No, peor. Peor. Peor que Best, sí. Sí, yo estaba por ahí. Yo estaba pensando entre Hansen y Atenea, pero sí, es que es... Ah, ese hijo de la tostada en división élite todo el tiempo cuando salió, todo el puto tiempo te topabas a Malen y era buenísimo. Y sigue siendo bueno. O sea, es que no es que sea malo ya. Sigue siendo muy, muy bueno. A ver, Luis Hernández, no he metido aquí porque hay gente que tiene también pocas monedas y que ya sabe que Eusebio es el mejor y que necesita opinión de los delanteros baratos también. La realidad es que es un ya déjalo, pero igual puede entrar en bajo presupuesto. Yo creo que puede entrar en bajo presupuesto, ¿no? Es verdad que cuando salió era cuando la tribera estaba torrota y ahora ya no tanto. Es 4-4. No sé. Igual se me queda corto hasta para plantillas de bajo presupuesto existiendo. Correa y por nada. Aspas que no valen nada esos jugadores. Yo creo que incluso ahí se me queda corto. Tienes un buen punto, pero yo creo que de momento sí habré que dejarlo ahí. Ver si de repente se llena bajo presupuesto y si se llena sería bajarlo ahí y déjalo. Bueno, Mbappé es la cámara. Mbappé. Top, 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 top. Yo, de hecho, bueno, es que no le hagamos perder el tiempo a la gente. Es el mejor de todos, ¿vale? Si tenéis un Mbappé en el club, enhorabuena. Sí. Messi, Totti. Yo te voy a decir, ¿eh? Dime. Me parece peor que Mbappé para el último. Sí. Y lo he probado, ¿eh? En la cuenta God yo he jugado con Messi, Totti. Ok. Entiendo que mejor que Eusebio, sí, pero me parece tier Eusebio, no tier God. Me parece tier A, ¿sabes? Es una carta que no vas a ver en competitivo nunca. Antes la gente iba a ir con una Hansen, con Haaland, con Mbappé, con Ronaldo, con los que sean, con Pelé incluso. A mí me gusta más Pelé que Messi. Yo esta te la discuto de extremo, sí lo usaría antes que Mbappé. Yo, por ejemplo, al Messi que tengo lo uso de extremo y la verdad es que en carrera larga no es tan tan bueno. Debería ser mejor en carrera larga. Pero dentro del área, el tiro es asquerosísimo, güey. Gira rico, tiene las skills y pasa bien la bochita. Yo sí lo pondría más que Mbappé, personalmente. Tal cual lo he dicho, igual alguien piensa que es malo o algo. No, 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 chico. Sí, por si acaso no se me ha entendido. Pero dentro de que es top 5 cartas del juego o top 10 cartas del juego, digamos, pues no sé. Yo soy de ponerlo aquí, tú me dices. Tienes un comodín, si quieres usarlo ahí, úsalo, güey. No hay problema. Lo siento, pero... Dale, está bien. Te voy a hacer comodín, Mario. Y Messi se va a quedar segundo, ¿eh? Qué putísimo asco, güey. Está bien, está bien, está bien. No, pero de verdad lo pienso. Yo creo que Mbappé está más roto que Messi. Ok, está bien. Y bueno, Eusebio no, pero eso me parece que son de este tío. Sí. Delanteros, también es que soy, no sé, estoy enamorado de Eusebio. Me parece una cosa que... Buenísimo, Eusebio. ¿Por qué nos dieron eso en diciembre? O sea, yo no entiendo quién coño se le ocurrió. Y a Minson, ¿tú dirías que es un ya déjalo? A ver, no es malo. A mí me parece peor que Morgan, por ejemplo. Siendo el mismo perfil de jugador. A mí Gio Minson me parece mejor que el Matador, por ejemplo. Lo usaría menos que Henry. Lo pondría en el peor, tiene cositas. Yo creo que sí es una carta muy válida, güey. Sí. Te compro totalmente. Okafor. Okafor. Si fuera extremo, o sea, si la Tier List fuera de extremos, yo Okafor le pondría en un tiene cositas muy alto, slash muy bueno. Estoy pensando lo mismo. Yo creo que de delantero es un tipo, no tienes mucha pasta, te han salido estas evoluciones. Sí, más que el Matador, güey. Eso sí me parece muy claro. O en el peor tiene cositas, pero sí lo dejaría atrás de Gio Minson, la verdad. Sí, compro. Bueno, Rodrigo, me parece... De hecho, no estaba inicialmente en la Tier List, creo recordarlo. Lo hemos metido por petición popular. Este es el ya de Jalomas. Lo metimos nada más para decirles que ya, chicos, ya dejen ir al pinche Rodrigo, por favor. Sí, es verdad que todavía te debeten cuando te cruzas un Rodrigo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y yo no sé tú, yo todavía veo gente extinguiendo el if para evolucionarlo y digo, de verdad. La evolución no es tan buena, güey. Claro, digo, de verdad, pero si este señor de aquí murió hace mes y medio. Sí. ¿Y te vas a poder extinguir un if para esto? Yo lo saqué y está extinto y lo quise evolucionar, vi la carta y dije, güey, ¿para qué? Si ni siquiera es tan buena la carta. No lo sé. Sala, Flight of the Month. Para mí delantero es ya déjalo, güey. De delantero. Si fuera extremo, para mí Sala sigue teniendo cosas, güey. Pero de delantero yo no lo haría, güey. El tema es que es verdad que la tier esta tiene cositas. Es que está un poco rara puesta. Perdón, bajo presupuesto. Porque Sala no está bajo presupuesto, porque valía un millón. Podríamos cambiar el nombre, güey. Sí, yo creo que sí. Podrías poner un tipo... Si no tienes de otra, güey. Si no te queda de otra. Sí. Y lo pondrían en un... Si no te queda de otra, encima del matador. ¿Tú serías antes de delantero a Kafor que a Sala? Sí, yo sí. Por el 5-4. Y porque está mamado. Ya, eso es verdad. Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo la impresión de que usaría antes a Sala, pero la verdad que no tengo nada claro. Un 85, 99, salto, cabezazo potente, muy rápido. Un 5-4. Sí, yo sí lo sabía antes. Shevchenko para mí era el que... O sea, yo he pensado la tier list de bajo presupuesto perfecta para Shevchenko. Porque a mí me parece que toda esa gente que... Hay gente que sí, que juega poco. O sea, que tiene vida, tiene un trabajo. Y una mujer no puede tirarse 10 horas jugando FUT Champions para farmearse evoluciones y objetivos. Y le sacan a un Shevchenko y le viene muy bien. Porque no se puede cascar 3 millones en medias. Y este Shevchenko está muy bien. Es un delantero muy apañado para gente que no tiene muchas medias. Pero yo sí que lo usaba antes que Henry. Sí, yo lo pondría en tiene cositas. Sí, justo. Ahí, justo ahí donde tú dijiste. Aquí, ¿no? Ahí. Es un delantero muy apañado por un presupuesto... Es que, de hecho, para mí, Henry, cuando salió no me parecía tan mal ese BC. Es verdad que... Pero salió... Sí, sí, sí. Pero desde que salió Shevchenko ya cualquier que preguntaba por Henry decía... Olvídate, hazte Shevchenko que vale la mitad. Yo personalmente creo que Balotelli tiene un perfil un poco más como ese perfil Beast. Sí. Pero Shevchenko está muy bien trabajado y creo que es más fácil de usar, güey. Sí. Entonces, bien, te la compro. Sterling Fuego. Yo recuerdo cuando salió y dije que no había que hacerlo. Que se acercaban totis y que yo no recomendaba hacerlo. Recuerdo que ese fue mi crítico. No fue malo lo que dijiste. No era un obligatorio porque estábamos en una época... ¿Fue pretoti? Sí, fue pretoti. Era un chupamedias. Sí, era un muy buen chupamedias, hay que decirlo, porque la carta era muy buena. Yo a Sterling, fíjate que sí lo pondría antes que a Morgan, güey. Sí, yo estaba pensando tipo Lautaro, sí. Sí, sí, sí. Es muy bueno ese Sterling. Muy, muy bueno. Hay mucha gente que tiene cositas, pero bueno, de momento seguimos. Ahorita vemos cómo... Tevez, para mí, el problema es el precio. No sé ni dónde ponerlo porque yo no sé qué opinas tú. Yo no lo recomiendo. Me parece un precio muy elevado, siendo muy bueno, pero... Sí, a mí Tevez me gusta mucho que están bien mamados y el 5-4 no le pega nada mal. Sí, mejor que Atenean, muy bueno. Yo no lo pondría en top, top. Es que yo, si tengo en cuenta el precio, dejo claro que no te lo hagas. En plan, ya déjalo, yo no me lo haría. Sí, es tipo como lo de Henry. O sea, ya, ya, güey. Pero entiendo que también hay gente que le ha tocado en player pick lo que sea. En ese caso, para mí, por ahí, ¿no? Incluso antes que Hansen, no lo sé. Sí, ahí empatado con Hansen lo veo. Por ahí andará. Sí, de hecho, está bien. De delantero lo usaría antes que Hansen. Tienes razón. Sí, puede ser, puede ser. Por ahí. Pero lo dicho, en SBC no me lo haría. Werner. Wow, cabrón. Yo con Werner, no sé a ti, supongo que le subirías review. Es difícil hacerle review a este tío porque está guay, pero para mí es mucho riesgo, mucho beneficio. Si te calda un más tres, god. Si no... War a card, ¿eh? Yo no... Normalmente las cartas de Werner se me hacen bien fraudulentas, güey. Sí, estoy de acuerdo. Pero esta es bien buena, güey. O sea, es una carta súper disfrutable. Es muy fácil de usar, curiosamente. Es rapidísimo. Sí, sí. Te puede mejorar. De hecho, para mí era... Yo jugaba, le puse desmarcarse y entre el ritmo, los playstays, las tamina. Es todo el rato tirando diagonales, todo el rato corriendo. Es muy bueno Werner, güey. Yo fíjate que por el precio, porque ahorita me veo recomendando mucho más a Werner que a Tevez, güey. Yo lo pondría encima de Tevez por el precio, güey. Por rendimiento yo diría que está como por aquí, ¿no? De delantero centro creo que me gusta más que Atenea. Sí, 100%. También entiendo que hay gente muy skiller y si no tiene cinco skills ni lo plantea y tienes que ir con Atenea. Entiendo. No es mi caso. Pero el precio es que es muy competitivo. También creo que si no consigue subir, porque por lo que sea no juega, en tres semanas nadie habla de Werner. Eso también lo creo. Puede pasar. Yo creo que con dos mejoras. Ocupa dos mejoras para que se ponga rico, rico. Y creo que las hará, ¿eh? Creo que las hará dos mejoras. Yo también creo que las va a hacer. Tenemos tres que empiezan por Zeta. Zico, que igual al principio no lo habíamos metido porque es más media punta, pero hay mucha gente que nos ha insistido en meterlo. Mucha gente lo utiliza. Es muy bueno, es la realidad. Sí. ¿Sabes qué veo, güey? Que Top quedan... Digo, se supone que Top tiene que ser la de menos opciones. Estoy bien. No sé si tú comprarías subir a Vesta Top y poner a Zico en muy bueno. Sí, que compro. Nivel Malen. ¿Comprarías? Yo lo usaría antes que Malen, tú. Sí, yo también. Es muy bueno Zico. Muy, muy bueno. Muy bueno. No llega a ser Top porque yo cuando lo he probado, es raro, siendo buenísimo, le noto que le falta un pequeño plus. Ese factor Eusebio que le metes desde donde sea, que mete unos zapatazos de locos, le falta quizá un pelín de ritmo. Le falta un poquitito de ritmo a Zico. Quizá que el playstyle sea más útil, no lo sé. Sí. Siendo, hablando, repito, siendo de lo... Ahora, déjame te digo, güey. Zico, Future Stars, es una puta pasado tototototas buenísimo, güey. Es Dios. O sea, ese sí tiene el plus que tú mencionas, güey. Justo eso. Muy bueno Zico, pero queda ahí. Sí. Hemos metido a Circe, que yo creo que casi engloba un poco Circe, Courtois y compañía. Porque es verdad que mucha gente ahora se ha puesto muy de moda al recente al segundo palo. Justo después salió este men, vale 30k, mucha gente lo utiliza. Sé que soy el defensor de los centros al segundo palo. Me parece muy bueno para jugar a eso, pero para jugar a otras cosas me falta un poquito. El tema es que es difícil de juzgar por eso, porque sirve para lo que sirve. Pero sirviendo para lo que es, por 30k. O sea, la misión la cumple de puta madre. Porque sí, yo lo probé en el fake, tal es la primera vez que lo pruebo. Las otras cosas no las hace mal, pero tampoco es que destaque, güey. Yo me veo utilizando varios delanteros de aquí antes que a Circe. No es, para que la gente se haga una idea, no es el Benhorse de hace unos años. Que era como, es el mejor por arriba, pero es que encima el cabrón no se gira mal para medir 1.97. No es el caso, le falta alguna cosita. El tema es que por arriba es la mejor opción que hay. Para mí Sirce tiene cositas, güey. Lo pondría antes que Morgan. De hecho, yo de revulsivo sí lo usaría en mi titular, sin problemas, güey. Bueno, igual, no, ponlo antes de Shevchenko. Tal vez me mame un poco. Sirce, lo he dicho, a mí muy bueno para eso. Tiene cosas, tiene cosas. Yo, por ejemplo, yo, jugando como juego, uso antes a Circe que cualquiera de los que está en este tier. Sin duda. Justo, es que es un especialista. Ya dudaría con estos, pero es eso, es lo que tú dices, es un especialista, sería para una cosa. Y Zola, que es de los poquitos que hemos metido que están en el mercado. No hemos metido cosas como Ginola y demás, pero es verdad que por algún motivo Zola yo me lo veo bastante. No era demasiado caro para ser icono Toti. Siento que de los pocos iconos Toti era de los pocos que salió. El chat también lo ha pedido. Parece que a Zola todo el mundo lo sacó menos yo, güey. Ya, yo también estoy igual. Es la única carta de aquí que no he probado. La única, güey. Bueno, y Colomani también. Zola para mí... Yo sí lo he probado y es muy bueno. Sí, yo creo que es muy bueno Zola. Tiene una base buenísima. Para mí es un muy bueno nivel Werner, ¿no? Sí, yo estoy dudando entre Tevez, Werner, algo así. Que Werner tiene mejoras. Si no fuese por las mejoras, no. Pero Werner, uno o dos puntos va a subir. Yo creo que lo dejo ahí. Sí, muy buena carta, la verdad. Muy completa. Debería verse más de lo que lo veo. Es muy bueno. Hay muchos en Tiene Cositas. ¿Bajarías alguno o los ves bien ahí? Yo los veo bien porque al final del día creo que se quedan muy marcadas las cartas que ya están totalmente expiradas. Se quedan muy marcadas las cartas que ya empiezan a expirarse. Y varias que son muy viables todavía, güey, que son las de Tienes Cositas. Yo... Tienen Cositas. Es verdad que no me lo hice, pero a mí este Dalglish me huele un poco a culo. Tú te lo hiciste. Te meto un bergazo si lo mueves de ahí, Pablo. Pero no, pero es que yo, si yo tuviese que elegir, igual lo ponía por aquí, ¿eh? No, no, te juro por Dios que ese Dalglish es una locura, güey. Es muy bueno delantero, güey. Confía en mí, güey. Confío en ti. Sí. Es muy similar a Eusebio, güey. Nada más que Eusebio es un poco mejor, pero es ese nivel de carta, es muy bueno. Es que el playstyle de Eusebio le viene tan bien. Sí. Para mí ese playstyle le viene tan de puta madre a Eusebio. Esa primera arrancada... A mí muchas veces el típico balón de triángulo flojito o doble X, un R1X o algo así, que Eusebio directamente lo controlo con el joystick hacia delante, se la tira medio larga y esa primera arrancada es tremenda. Amigos, gracias por ver la Tier List. Dejadnos en comentarios delanteros que estáis utilizando vosotros. Nos ayudamos un poquito entre todos. Roxa, gracias por pasar. Pablo. Adiós. Un beso. Adiós.